Bueno, con el córner como principal herramienta ofensiva, Uruguay busca la apertura del score. Córner que va a tomar citando el centenario América contra la tribuna Amsterdam. El ejecutante es Valverde. A buscar el cabezazo en Borbullón está José Mastagodín. Está Araujo, está Vecino. Está Ventancur, está Núñez. Está siempre bien presente Luis Suárez. Cuatro minutos, cero a cero. Córner que va a tomar Uruguay. Atención, pelota quieta. Atención, buena herramienta que ha cristalizado los principales ataques de Uruguay. El centro es de Valverde. Quedó Cortina. Rechaza Rojas. Controla Pellistri. Va de Pellistri hacia atrás. Levantó la pelota Matías Olivera. Largo el envío. Rechaza de cabeza Gustavo Gómez. Fue para Carlos González. Pelota que va y viene. La encontró Pellistri. Rebotó. La toma Paraguay. Pierde con el quite de Godín. Levantó para Suárez y viene. La dominó Suárez y viene. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo Suárez! ¡Suárez! Suárez recibió la pelota de Godín. Y desde la punta izquierda tira un remate más bien bajo. Ubicando la pelota contra el parante izquierdo del golkeeper Antony Silva. Y a los cinco de este segundo tiempo del partido siempre está él. Al acecho Luis Suárez, autor. Uruguay uno. Paraguay cero. Suárez, autor del tanto uruguayo. Al límite de la línea. Picó entre líneas el Salta. ¡Qué bien! Tenías que estar. Siempre dependemos de vos, Salta. Siempre tenés que estar. Un zurdazo a la izquierda del palo del arquero. Y Uruguay encuentra el gol. Uruguay encuentra el gol y se amiga de vuelta con la red. Se juntaron los dos capitanes. Godín la paró y se la puso a Suárez para que defina el nueve. Por más que esté... Que hayan pasado los años y todo. La mandó guardar. Gana Uruguay uno a cero. ¡Qué es, manés! ¡Qué es, manés! ¡Qué es, manés!